¡Vengo, perra! ¡No vuelvas a levantarte! ¡Fuere! Se recuperará pronto. Profesor, usted dijo que lo puso a prueba. ¿Cómo? Conmigo, Daemon. Tenía que ver cómo se desarrollaba la emulsión en su ciclo vital. Así que me la inyecté para acelerarlo todo. ¡Ay, Dios mío! Papá, vimos qué le hizo a los humanos en Mercy. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ya comenzó! ¡Vamos, papá! ¡La torre es demasiado inestable! Lo siento, Marcus. No voy a salir de esta. Tranquilo, yo te llevo. Marcus, la emulsión se desarrolló más de brisa en mí porque la aceleré. Tenía que averiguar cómo se reproducía. ¿A qué te revienes? ¡Ay, mierda! ¡No! ¡Tú no te vas a morir! Ya es tarde, Marcus. Las células de mi cuerpo se desmoronan. Y va a pasar lo mismo con todas las células contaminadas de cera. Tiene que ser así. ¡Maldita sea! ¡No puedo volver a perderte! Me alegro de haberte visto de nuevo, Marcus. Ahora vete y vive por mí. ¡Ah! ¡Dios! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, no! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Orgullo! ¡Orgullo! ¡No disparen! ¡Ah! ¡Qué santurrón! ¡Incluso ahora! ¡Eso es lo que crees! ¡Tu padre siempre creyó que tenía todas las respuestas! ¡Pero solo sabía inventar! ¡Formas imaginativas de matar! ¡El martillo del alma! ¡Jacinto! ¡Y ahora esto! ¡Su arrogancia finalmente ha acabado con él! ¿Lo sientes? ¡Eso es por Don! ¡Y por todos los que has matado, perra! ¡Jeje! ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!